Pizza Calzone casera Ingredientes Para la masa 1 y medio tazas de harina de trigo 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de levadura seca activa 2 tercios de taza de agua tibia 2 cucharadas de aceite de oliva Para el relleno puedes personalizarlo 1 taza de salsa de tomate 1 y medio tazas de queso mozzarella rallado 1 taza de jamón, pepperoni, champiñones u otros ingredientes que prefieras 1 taza de queso ricate o requesón Orégano seco y hojas de albahaca fresca para condimentar Instrucciones Comienza a preparar la masa En un recipiente grande combine la harina, la sal y el azúcar En otro recipiente pequeño agregue la levadura seca a agua tibia y déjela reposar durante unos minutos hasta que burbujee Vierta la levadura activada y el aceite de oliva en el recipiente de los ingredientes secos Mezcla todo hasta que se forme una masa Amasa la masa sobre una superficie enharinada durante unos 5 a 7 minutos o hasta que esté suave y elástica Luego forma una bola con la masa Engrase ligeramente un recipiente limpio Coloque la masa en él, cúbrelo con un paño húmedo y déjelo reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora O hasta que la masa haya duplicado su tamaño Precalienta el horno a 220 grados cuadringentésimo vigésimo quinto F Divide la masa en dos partes iguales Estire cada porción de masa en un círculo de aproximadamente 25 a 30 centímetros de diámetro en una superficie enharinada Estos serán los discos de pizza En la mitad de cada disco de masa, coloca una capa de salsa de tomate, seguida de queso mozzarella rallado, los ingredientes de tu elección, una cucharada de queso ricate o requesón y un poco de orégano Doble la otra mitad del disco de masa sobre el relleno para formar un semicírculo y luego sella los bordes presionando con un tenedor Transfiere los calzones a una bandeja para hornear enharinada o a una piedra para pizza Haga un pequeño corte en la parte superior de cada calzón para permitir que el vapor escape Hornea en el horno precalentado durante unos 15 a 20 minutos o hasta que los calzones estén dorados y crujientes Retira la pizza calzón casera del horno, déjalos enfriar durante unos minutos y luego sírvelos Disfruta de tu pizza calzón casera Puedes personalizar el relleno de acuerdo a tus preferencias, así que siéntete libre de experimentar con diferentes ingredientes